Resulta que ahora este demonio quiere culpar a mi hija en muerta. Ella no se puede defender, no se puede defender, pero estamos nosotros. Estamos nosotros que sabemos bien lo que pasó. No puede usar ya ninguna estrategia. Es un asesino, para mí es un asesino, un demonio, haber llevado la vida de mi nieto y de mi hija. No tiene perdón, no tiene perdón. Yo lo único que quiero es justicia, justicia divina y justicia. Y confío en los fiscales que están llevando a cabo este proceso. En la hora de los chats, de los mensajes, si trata de decirle que entre los dos que planearon todo esto, para sacarlo a Emir del lado de ellos. Sí, eso me enteré, pero no le veo, no sé, qué tiene realmente en la cabeza. No sé realmente si yo soy la que viví con mi nieto, yo soy la que viví con mi hijo, y sé cómo era ella con él. Y eso que está diciendo no es verdad, no es verdad. Pero tampoco ya no tiene sentido, yo no los voy a volver a tener a ninguno de los dos conmigo. Solo Dios sabe, solo Dios sabe lo que se siente, la ausencia. Solo Dios sabe cómo nos sentimos toda la familia, cómo nos destruyó, destruyó a mis nietos, destruyó a las amigas, a nosotros como padres. Nunca pensamos que esto iba a pasar, jamás, jamás. Porque nosotros no hicimos daño a nadie, no nos llevábamos mal con nadie. Y llegó este monstruo acá, ni siquiera un mes tratamos, lo conocimos hasta que pasó esto. ¿Una estrategia de parte también de su abogado? Claro, yo pienso que sí, que es una estrategia también de su abogado, porque tiene todas las pruebas en su contra. Y estoy pensando que puede ser su abogado, puede ser él también, pero de ahí, más allá, ya no, realmente a nosotros ya no nos interesa. Solo quiero justicia, y se sepa la verdad, pero nosotros ya la sabemos, ya sabemos lo que pasó, y yo sé que mi hija no fue capaz, no fue capaz, porque la vi desesperada cuando el chiquito estaba acá. Ella fue la que primero intentó salvarlo. Así que no, no le creo, no le creo para nada.